hola qué tal estimados amigos un saludo especial para todos ustedes y vamos a conversar ahora de cómo ya el gobierno inició su campaña para promocionar el sí en la consulta popular y mis estimados amigos me causa risa porque como ustedes están viendo aquí leyendo la el generador de caracteres que el gobierno no va a no sé si que le hizo a propósito o son tan vagos santos son tan inútiles como fue moreno y como fue lazo que no se dieron cuenta y no se percataron en su propaganda sacan un soldado haciendo referencia por las preguntas de seguridad que de las fuerzas armadas que la policía para la seguridad de la de la en vez de sacar un soldado ecuatoriano han sacado un soldado con la bandera de eeuu es decir yo no sé si que yo soy el loco o soy el ignorante pero se supone que nosotros vivimos en ecuador no vivimos en eeuu y si nos referimos a nuestros soldados se supone que tienen que ser soldados con un informe que hago el parche aquí que diga que esté la bandera ecuador no la eeuu le repito a daniel noboa ya es tan conchudo así es ya tan conchudo que care concreto de que la lanza de frente o sus asesores son tan vagos porque estas imágenes ya le vamos a mostrar estas imágenes fueron hechas por inteligencia artificial son tan vagos que no se percataron de la bandera y la mandaron así bien vamos a mostrarles ahora mismo a ver aquí está vean la eta p esto porque esto también se puede derivar de otro vídeo que la vamos a hacer más adelante donde ya la prensa así es varios medios de comunicación digital principalmente ya están de forma descarada promoviendo el si se supone que si son medios de comunicación tienen que ser imparciales tienen que ser objetivos no tienen que ser ni por el uno ni por el otro pues ya todos conocemos lo que estos medios de comunicación de imparcial no tienen nada son centrales políticas con antena y aquí vean este esta captura que yo la hice de un de un medio de comunicación de un periódico es de un periódico de quito que no voy a decirle el nombre vea lo que dice si por la paz y por la seguridad ecuador si apoya la fuerza arma y como le habíamos indicado esta foto esta imagen se ve claramente que se fue generada con la inteligencia artificial ahora que está de moda de estos gps de todo este tipo de programas con inteligencia artificial que por poner un texto por ejemplo ponen en el cuadro de texto quiero un soldado y automáticamente te genera una imagen de un soldado y eso es lo que les repito no será que son tan vagos los asesores de no boa que en el cuadro de la inteligencia artificial dijeron quiero un soldado que diga que él sí que le apoya las fuerzas armadas etcétera etcétera y le salió como usted también no aquí en este círculo rojo si están viendo que no está la bandera ecuador sino la bandera de eeuu así es entonces causa de risa no causa de risa porque aquí yo le veo dos opciones pero yo le veo más por la segunda la primera no tanto de que no boa tan conchudo y de frente nos quiera meter que ya somos una colonia ese país pero yo voy por la segunda de que sus asesores la gente que los rodea son tan vagas que pusieron quiere un soldado que apoya el si en la consulta y le generó la inteligencia artificial uno con eeuu y esta gente se dio no sé bueno puede ser que se hayan dado cuenta pero dijeron ya mándala no más así o como le hemos indicado no se dieron cuenta y son tan vagos que no pudieron editar o modificar esa esa ese parche no de la bandera de ecuador en vez de poner la eeuu tenían que haberle puesto de corre entonces ahí está para que se den cuenta de cómo el gobierno está aprovechando también un poco no porque va con este tema está aprovechando la popularidad de las fuerzas armadas así es las fuerzas armadas tienen un poco de popularidad y no boa ya se está cayendo y tratan de agarrarse así tratan de agarrarse la popularidad de las fuerzas armadas para ver si que en algo sacan el rédito o capital político así mi estimado amigo entonces como le hemos indicado por eso hay que votar no pero les repito si ustedes desean votar si por las preguntas de seguridad no no hay problema las preguntas más peligrosas son las de y la e así en esas son las más peligrosas la el 22 ya digo los tres o los tratados multilaterales y la el trabajo por hora esas son las más peligrosas y esas hay que votar no pero ya le hemos indicado estas preguntas de seguridad de co y de fuerza más fácilmente hubieran pasado por la asamblea sin necesidad de gastar un solo centavo pero no boa se tiró a la basura 60 millones por eso yo voy a votar todo no todo no porque esto fácilmente mediante un decreto o proyecto proyecto de ley se pudo haber hecho real se pudiera haber realizado todo esto sin necesidad de gastar dinero y tiempo así que mis estimados amigos daniel no boa utiliza el soldado a eeuu para promocionar su consulta de cartón causa riza no causa risa y también sus asesores que son unos magos unos vagos disculpen muchas gracias le me gusta creer los comentarios que pensan de esto y nos vemos en una próxima oportunidad compartan y suscríbanse chao